Mi camisa mal planchada, a mi ropita mal lavada Yatinita pretenciosa, ocho libras malgastadas Mis ojitos lloran tanto, a mi corazón sufre mucho Paísanita orgullosa, no me mires con desprecio Desde lejos te estoy viendo, por todo lo que vas haciendo Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Mi camisa mal planchada, a mi ropita mal lavada Yatinita pretenciosa, ocho libras malgastadas Mis ojitos lloran tanto, a mi corazón sufre mucho Paísanita orgullosa, no me mires con desprecio Desde lejos te estoy viendo, por todo lo que vas haciendo Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Tarita tarinqui chero, yuzcuta a mis suga tapiz Pero manan tarinqui su, yatvinitucho lutano Entra el chivillano con esta música Pechale en el cantercati Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Paísanita orgullosa, cumple todas tus promesas Gracias por ver el video